¡Buenitas, chicos viejas! ¡Chiquititas! ¡Estalice! ¡Con sentido! ¡Se quiero en Izteca para todos ustedes! ¡Ve! ¡Buenitas, chicos viejas! ¡Porque llegan los veros veros! ¡Con sentido, chiquititas! ¡Buenitas, más! ¡Buenitas, más! ¡Buenitas, chiquititas! ¡Eso es el suceso! ¡Vámonos a la luz, a la luz, a la luz, a la luz! ¡Ari, mojado, ari, mojado! ¡Eso se va a dar patatas! ¡Investe en esa placería, ¡pum para mí! ¡Eso es el estilo inigualable! ¡Que los consentidos entierran a mi fecaña! ¡Eso es el suceso! ¡Que los consentidos entierran a mi fecaña! ¡Que los consentidos entierran a mi fecaña! ¡Eso es el suceso! ¡Eso es el suceso! ¡Eso es el suceso! ¡Para mi gente de los pobres! ¡Investe en esa distancia! ¡Eso es el suceso! ¡Investe en esa distancia! ¡Eso es el suceso! ¡Eso es el suceso! ¡Eso es el suceso! ¡Eso es el suceso! ¡Gosalá, gosalá, 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 gosalá! ¡Que seguimos sacociando! ¡Eso es, eso es, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la ritmo y a la vez! ¡Eso es, eso es, eso! ¡Que nos vamos para el resto de Osotuba como es aún! ¡Eso es, eso es, eso! ¡Y de regreso con todos los baños cantados! ¡Aguaguita! ¡Saludamos! ¡Eso es, eso es, eso ahorita que a la vez!